El día de hoy nos encontramos en edificio central del Gobierno Autómono Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Se han hecho presentes dos importantes empresas para dar una gran donación para que puedan aquí en este lugar seguir el plan de Todos por la Vida con su rastrillaje y llegar con alimentos y también medicamentos. Nos encontramos con el señor Sergio Loma de parte del Ventura Mall y con el representante de CBN. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Un placer para nosotros haber sido partícipes de esta jornada. Hemos acompañado a la alcaldesa hace un par de horas y hemos visto su impecable labor al servicio de la ciudad. Hemos conocido bastante de cerca la información relacionada con el trabajo que viene realizando en su quinta fase de rastrillaje. Más de 250.000 hogares ya visitados y más de 1.300.000, 1.200.000 personas que han hecho visita a esos hogares de toda la ciudad que sin duda alguna ha permitido paliar y minimizar todo el contagio y sobre todo la concientización de la gente en el cuidado de su salud. Nosotros hemos venido a aportar un granito de arena a esta situación porque hay una responsabilidad social que no podemos dejar de cumplirla. Y por parte del directorio del Centro Comercial Ventura Mall y en representación de sus accionistas hemos traído una cantidad de 10.000 dosis de ivermectina apegados a la receta del doctor Bacadíes que estamos seguros que los hogares donde encontramos etapas tempranas de identificación de COVID va a ayudar de sobremanera a superar esta etapa en la salud de los hogares de Santa Cruz. Bueno, sin duda alguna ayuda muchísimo esto. La Unión Hace la Fuerza y CBN también está dentro de la responsabilidad social, empresarial y el amor a toda nuestra Santa Cruz. De acuerdo. Primero, muchas gracias. Buenas noches. CBN empezó, desde que empezó la pandemia, en la verdad, estamos aportando un programa importante de apoyo a todo el pueblo boliviano. Ya aportamos más de 6 millones de bolivianos, pero estamos llegando acá más cerca de Santa Cruz para apoyar esta importante acción de rastrilaje, que fue muy exitosa, que consiguió aplanar la curva. Estamos acá para apoyar a la alcaldesa, un apoyo de suministros básicos, entonces estamos muy contentos con toda la efectividad de las acciones. Y nuestra querida alcaldesa es quien, de la mano de todo el equipo científico, de todos los médicos y todas las personas que están involucradas en esta labor de pelear contra el coronavirus, hace llegar estas donaciones importantes a cada uno de nuestros vecinos. Bueno, agradecer la entrevista de nuevo a los empresarios, al representante, al gerente general del CBN, del Mall Ventura, a Sergio Loma, a Tiago y a toda una cantidad de personas que ellos representan. Indicar que gracias, esto estará en cada barrio, en cada necesidad de nuestro plan, que se suma al plan Todos por la Vida, que es el cero vigilancia, que es la prevalencia de la enfermedad, esto ya es un trabajo científico a través de cuatro etapas, a través de pruebas rápidas y por qué es importantísimo esta dotación de medicinas y sobre todo raciones solidarias no perecederas para ayudar a estas personas que son detectadas con la enfermedad y puedan quedar fijos en sus viviendas. Hemos visto que la gente se siente mucho más contenida en su casa, se siente con el calor de la familia, la gente ha aprendido la metodología en el propio hogar de aislarse y estaremos trabajando día a día con toda la fuerza de todos, porque esto es un trabajo de la fuerza de la comunidad, de sus empresarios, de sus instituciones, de los distintos gremios y bueno, Santa Cruz va a poder siempre con la vigilancia comunitaria, siempre con precaución y sí que tiremos por la borda un esfuerzo, no es el esfuerzo del gobierno municipal, este es el esfuerzo de una sociedad que entre todos queremos salir de esta pandemia, que nadie hubiese soñado que nos llegue, nadie es experto, solo cree una vacuna, podrá terminarla, pero si nos cuidamos entre todos, vamos a vivir con la nueva normalidad que hoy nos toca asumir. Entonces, ya vamos el fin de semana a anunciar las medidas que serán en favor de la población, en favor de activar las economías de los hogares, pero con el mayor propósito, vigilar la enfermedad, parar la enfermedad y sobre todo proteger la vida. Muchísimas gracias y un ejemplo Ventura MOL y CBN, esperemos más empresas se sumen, apoyar a nuestro gobierno autónomo municipal, que lo está haciendo muy bien y está poniendo la cara por todos nosotros los que vivimos en esta ciudad. Gracias. Muchas gracias por la entrevista y muchas gracias a los empresarios, estamos hoy muy felices.